Otra cosita, ¿qué va a pasar con la bodega donde almacenan los tanques? Ya que es peligroso, ya que se ocurre esto, ¿quién hasta allá la llama? Mira, de hecho nosotros venimos trabajando ya desde hace rato con lo que es el ordenamiento y con los otros planes de limpieza, y nos enfocamos todos esos puntos porque nos reunimos en lo que son los grupos interincondicionales del distrito. ¿Qué es lo que pasa ahí? A él ya le habíamos dicho, de que aquí no puede haber una bodega en los tanques de gana. Él ya había sido notificado, o sea, va a ser notificado nuevamente. Todo eso porque verbalmente yo se lo había dicho también a él. Entonces, si usted ve, esa es la plaza de las tortillas. En la plaza de las tortillas, ahí si usted lo logra ver, ahí mezquizan el maíz y todo eso. Y usted sabe, una chispa de esas se dirige a la par donde están este rollo de tanque y eso va a ser peor. Otra decisión que ustedes tomaron es que no va a ser permitido las cocinas con leña, ¿sí? Y eso lo va a ser con tanques. Mire, no tan así. El problema es que muchos de los pasillos, muchos de los comedores tienen los que son estos. Mente, ellos asan sus carnes, asan sus pollos y lo hacen meramente en el pasillo. Entonces, dos. Primero, por una chispa que se pueda levantar, tal vez entramos a la pared de ropa o de especies seca, que puede generar un incendio, ese es una o, acuérdate que aquí vienen con niños también. Cualquier rollo que pueda pasar corriendo, cerca de una estufa, esa se trupece encima, entonces se va a convertir en una tragedia. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a prevenir. Esa es la tarea de prevención. ¡Gracias!